Me tocó narrar este y otros tantos batazos buenos de Julio Medina, en 1990 en Edmonton, Canadá, y a no se diga a nivel nacional como pelotero estelar de los Leones segunda base. Ayer fue para mí una gran emoción volverlo a ver ahora como dirigente delegado del IND en el Departamento de León. Hablamos con él en la inauguración del estadio, Rigoberto López Pérez. Julio, qué alegría verte, te vi jugar, sigo creyendo que sos de los más grandes de todos los tiempos. No jugaste nunca en un estadio como este, pero sí eras estelar en cualquier terreno. Yo creo que sí, y yo nada más le pido a todo mi pueblo de León de cuidar esta magnífica obra que este día nos lo acaba de entregar a través del Instituto Nicaragüense Deportes y la Alcaldía de León, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario. Sos delegado del Instituto, entiendo, en León. Sí, delegado departamental del Instituto Nicaragüense Deportes. ¿Cómo ves los niveles del béisbol ahora con los que vos jugaste, Medina? Yo creo que los muchachos tienen que tomar un poco más de actitud, porque si nosotros hacemos, no me gusta comparar tiempos pasados con tiempos presentes, pero sí yo lo que veo en todo, y no solo en el equipo de León, sino en todos los equipos, que tienen que tener más actitud de jugar por su camiseta, de jugar por su equipo, y darlo todo en el terreno de juego. ¿Por qué siendo vos un gran infielder no te dedicaste a trabajar en el campo? Hombre, en realidad, a mí me gustó el infielder, y yo me preparaba, y si no, eso te lo puedo decir, Norman Cardoza, cómo me preparaba, porque él me ayudaba a hacer esos lances, y esos son los lances que yo le regalaba a mi pueblo de Nicaragua. Ponte aquí la anécdota que le decía a Cardoza, vos sos el de práctica, vos sos el de juego. Sí, que se aparte, porque llega el mero mero. Gracias, Julio. Gracias a los 11 años. Que alegra verte, hermano.